Hay más información, la Unión de Exportadores del Uruguay advierte sobre la pérdida de competitividad país. Según el último informe de coyuntura de esta entidad, el país ha perdido una competitividad importante respecto a sus principales competidores durante el año 2013, como consecuencia sobre todo de los altos costos y también de la inflación. El relevamiento da cuenta de que la inflación se mantuvo en niveles elevados por encima inclusive del rango meta que se había propuesto el gobierno a inicios de este año. Sumado a esto, el tipo de cambio es otro de los elementos que está jugando en contra de los exportadores ubicándose en el eje de los 21,60 al cierre de este año 2013. En este escenario de fragilidad económica, según la entidad, Uruguay deberá apostar a mantener su estabilidad macroeconómica y a reducir los costos internos. Ampliamos tras la entrevista con la economista María Laura Rodríguez. Uruguay está creciendo, crece a un ritmo de 3,5%, no hay previsión de una caída en los próximos años, pero es un crecimiento mucho más lento al que teníamos años atrás, por lo tanto se va a sentir ese efecto a nivel de toda la economía, o sea, ya no se van a generar tantos puestos de trabajo como antes, tal vez haya un enlentecimiento de los salarios y haya de repente mayores dificultades para exportar, por también el contexto internacional un poco más difícil, sobre todo en la región, y la reversión de la política de Estados Unidos, que no tenemos muy claro cuál va a ser el efecto final. Por lo tanto, porque hay que ver esto, cuando Estados Unidos haga su reversión, puede afectar a países emergentes que se queden sin financiamiento externo. Entonces esos países que tal vez nos compren a nosotros, pueden estar en dificultades y comprarnos menos. Entonces ahí se genera toda una cadena que no está del todo claro cómo se va a procesar. En principio Uruguay está preparado para un cambio del contexto internacional, tenemos reservas suficientes, tenemos crédito, el riesgo país es muy bajo, hay una buena gestión de la deuda, el déficit podría ser un poco menor, porque el déficit realmente de un 2% en un contexto de crecimiento debería ser más bajo, pero Uruguay está relativamente bien preparado para enfrentarse a un contexto diferente. Es importante tener en cuenta la pérdida de competitividad para poder continuar en un proceso de crecimiento menor, pero crecimiento al fin. O sea, si nosotros nos quedamos atrás, no firmamos acuerdos, somos más caros, y bueno, ahí nos va a ser más difícil exportar y seguir creciendo.